y bueno amigos acá tenemos ya mostrándoles el recorrido desde este terreno que se está poniendo en venta son seis parcelas esta es la calle secundaria y esta es la calle que vamos ya ir buscando salida hacia la autopista que interconecta son sonate armenia lo urdes y también lo que viene siendo caluco e izalco estamos en la parte sur de izalco a la parte sur de la carretera estos son el terreno que mide 155 de acá y de aquí para que el costado son 95 metros 155 por 95 y ya llegamos a la calle principal que nos lleva hacia el baldeario de caluco cuidado si acá en este sector porque en este lado no vamos a ver mucho el sistema de lo que viene siendo túmulos sino específicamente el tipo de sistema de frenado que se conoce como badenes son unos pequeños hundimientos como este que vamos a hacer acá y ya es para reducir el transporte y aquí en esta parte se acaba la la calle asfaltada y aquí empieza este tipo de calles que viene siendo piedra y también colocado con cemento lo cual es una calle empedrada de calles o de pueblos viejos como pueden ser estos lugares conocidos como pueblos vivos acá existe bastante el cultivo de papaya y tenemos el balneario a tan solo pocos minutos desde la propiedad e incluso podemos notar que ya aquí a escasos 250 metros de ese pequeño tramo que hicimos ya llegamos de nuevo a una calle de asfalto hay bastante maquiliswa a los alrededores que ya está empezando a dar su flor característica y como le podemos repetir a ustedes un inmueble grande que ya tiene agua potable tiene también lo que viene siendo este energía eléctrica un terreno con categoría clase a terreno plano ancho calle principal terreno que tiene agua e incluso corre a través de él una pequeña vertiente de agua natural en el cual si usted tiene el tiempo y paciencia podría pescar unos cuantos chimbolitos aquí tenemos otro abadín son pequeños movimientos que en vez de ser túmulos tradicionales son otra forma pero hacia abajo no es abultado ya aquí podemos ver siempre cómo es el trayecto para que usted pueda construir su casa una casa que le permita tener su respectivo descanso una casa de campo perfectamente le quedaría como anillo al dedo y luego para centros comerciales al que yo conozco estaríamos prácticamente para ir a buscar el metro centro subsonante y también tendríamos a todos 40 minutos o media hora la famosa ruta de las flores en el cual siempre vemos los caminos como se cruzan las calles que eso ya que eso ya es precaución de cada uno e igual podemos ver el tipo de posiciones que hacen ya las personas que pues están haciendo su casa de retiro su casa de campo ya pues prácticamente vamos llegando a lo que viene siendo el casco urbano y lo que vendría siendo la iglesia del pueblito el casco principal de caluco ya estamos prácticamente a pocos metros a pocas cuadras de llegar a él e incluso podemos decir que hay ya casas que se han colocado días anteriores casas bastante sencillas con un espacio regular de terreno que se han vendido incluso en 55 mil dólares en este sector en estas zonas que están aquí aledaña para que se tenga una referencia del valor agregado que ya está teniendo la zona como tal este es el pequeño tramo que encontramos aquí que ya viene siendo digamos de las conocidas como tierra una calle de tierra pedregosa pero incluso tiene muy buenas condiciones para que pase un carro tipo sedán motocicleta o si usted pues simple y sencillamente quiere hacer una caminata o hacer un tipo maratón puede salir a correr esos cuantos kilómetros que usted quiera ya que la zona se encuentra bastante segura aquí ya por estos lugares tienen canchitas la gente para divertirse y ya pues prácticamente saliendo de allá del terreno con su nueva casa que construya a escasos 6 minutos usted ya va a tener el centro turístico para ir a bañarse sin problema a su lugar más cercano para que todos esos beneficios usted los tenga a escasos 6 minutos y ya estábamos haciendo el famoso estadio del Cusca o el mágico González ese ya es tema muy aparte pero si pues todas las adecuaciones recreativas que usted va a tener la ventaja de desplazamiento que usted va a obtener acá sin problema alguno lo puede conseguir acá en Caluco Sonsunate hoy si amigos ya estamos llegando al pueblo y de aquí prácticamente solo vamos a hacer una L a la derecha y ya básicamente estaríamos en ruta a salir a la calle principal que hacemos el empalme con Izalco, con Sonsunate, Armenia, Lourdes, etc. o incluso el puerto de Calutla así que amigos vamos llegando ya a la zona céntrica al casco urbano de Caluco puede ver siempre que puede pasar sin problema vehículos pues prácticamente acá el detalle es que hay un vehículo en reparación pero por lo demás ya llegamos al pueblo aquí tenemos ya la iglesia del casco de Caluco tenemos el parque acá y vea el sistema de transporte que aún se maneja en estos pueblos que por muchos es muy querido, muy recordado acá la delegación de la PNC y vea las construcciones que ya han hecho y que aún así la tradición cultural que se mantiene acá en Sonsunate incluso por el tema religioso o también con el tema de la gastronomía ya hay pues ciertos negocios que ellos mismos ofrecen su servicio en delivery y en cuanto al tema de escuelas también hay escuelas y también hay colegios cristianos así que para todos hay para todos tenemos esa ventaja de ferretería o ladrillera que ya usted va también tener cerca el servicio para poder comprar grava, arena, ladrillo, cemento desde este lugar para que pueda tener usted la idea acá puede ingresar hacia el pueblo y allá hacia la izquierda donde sale el vehículo en verde y esto es la zona pues escolar que incluso para otros lugares tiene una gran ventaja ¿por qué? porque tiene su propio sistema de pasarelas amigos cosa que en otros lugares se desea aquí tenemos también el centro de unidad médica para que usted pueda venir a ser atendido y sin ningún problema usted tenga todos sus servicios a la mano hay reductores de velocidad hay pasarelas dentro de este grupo así que amigos incluso la acera tiene ese cerco para que usted cuando saca combustibles sin ningún problema se vea expuesto a ningún tipo de accidente allá le repetimos a 150 metros tiene la pasarela acá hay túmulos cuidando bastante la zona que es escolar la zona de salud la verdad que me deja impresionado lo que viene siendo Caluco porque han pensado bastante en el tema social en el tema del desplazamiento y que sea vehicular o también peatonal aquí podemos ver pues incluso una madre de familia que viene en motocicleta a traer al hijo y pues también si quiere esperar a su hijo lavar el vehículo aquí tiene una muy buena opción ventas de globos para el turicentro también acá lo va a encontrar y entre otros lugares comedores para que usted pueda tener diferentes servicios acá en la zona amigos este es un ganante compra-venta propiedades El Salvador y yo soy Vladimir Macía con gusto estamos dándole un recorrido desde la propiedad que se está poniendo a la venta son seis parcelas que los precios los vamos a colocar acá en el área de la descripción para que usted vuelva a revivir esos recuerdos de cuando estaba acá en la zona usted ponga ahí los comentarios que han visto que han cambiado y que es lo que han visto que sigue igual y que es lo que han mejorado también lo personal me ha dejado impresionado el sistema de seguridad para los niños de la escuela para las madres los padres de familia y también la bandeja de seguridad política que está también a las entradas ya podemos tener que avanzar con lo que viene siendo el volcán de Izalco al norte de nosotros justamente que lo está cubriendo la copa de los árboles en este lugar que vamos circulando pero sí ya estamos a muy pocos minutos de llegar a la autopista principal que interconecta Solsonate Armenia Lourdes Izalco Ataco así que estamos en uno de los lugares más bonitos de El Salvador para que usted tenga bastante turismo religioso turismo también que puede ser de balnearios gastronomía a más no poder la ruta de las flores en su propio apogeo usted lo va a tener cerca de todo así que para que usted tenga esta excelente opción también aquí ya a la entrada de la carretera principal tenemos este rancho comedor así que amigos hasta aquí le vamos dejando ya el video y con gusto vamos a ir estudiándolo y dándole toda la información que usted necesita muchas gracias y bendiciones a todos gracias